La amenaza de Minion Music Otro día que no hablamos No nos vemos ni tocamos La verdad no sé tú Pero mami me hace falta Me hace falta darte los besos Dártelo y hacértelo Me hace falta dártelo Tocártelo, mordételo A mí toque yo fallé El que lo hizo mal fui yo Te dejé y matarlo en ti No me estás en lo malo El sol de la vi que se tingó el pelo de rubio Me lo quise acercar Pero vi que tenía novio No tenía que ponerme Y me puse celoso Y me puse celoso Mami yo no sé por qué De todo esto me lamento Como se importará Lo que por ti siento Lo peor de todo Es que me naciera El querer te ver Después de tanto tiempo A mí toque yo fallé El que no hizo mal fui yo Me dejé llevar tal vez Prometo hacer lo mejor No hace falta dártelo Bésártelo Y hacértelo No hace falta dártelo Tocátelo Mordételo No hace falta dátelo Bésártelo Y hacértelo No hace falta dátelo Tocátelo Mordételo Y lo cogí a cura, solo dejé el tiempo y ahora es que ya está chula, no se me olvida nada Y más cuando estoy solo, ahí venganme un contrato pa' ver si me me ¿De cuándo estábamos solo en tu habitación? Que yo te daba y te gustaba, dime que no se traigo Otro día, que no hablamos, no nos vemos, ni tocamos La verdad, no sé tú, pero pa' mí te hace falta No hace falta dártelo, besátelo y hacételo No hace falta dártelo, tócátelo, mordételo A mí tú que yo fallé, el que lo hizo mal fui yo Me dejé llevar tal vez, prometo hacer lo mejor Me dejé llevar tal vez, prometo hacer lo mejor Canta, malo de adentro que afuera Lo que hiciste atrás no importa Solo quiero que tú sepas que no quiero que te acontes La amenaza, la amenaza, yeah, yeah Si me es sincero, deja el orgullo atrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Con que lo hagamos y te vayas con el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal de cual no me arrepiento Pero solo te tengo por el momento Tú haces que yo me olvide de todo Si tú me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tú quieres de mí, baby, baby Dime que tu cara también, baby, baby Tengo que hacer quédate aquí belleza Me encanta como me lo haces como tú me besas Pero ya, ya, no hiciste tan rico que me quede en tu lado Conmigo tú te quedas no pa' ningún lado Ahora quieres irte y dejarme aquí tirado Conmigo hoy tú desayunas y te valores check-out Y hoy tú vas a dormir conmigo, bebé Arropa y toma, bebé Conmigo tú vas a amanecer Vamos a ver el sol salida Y ahora tú vas a dormir conmigo, bebé Arropa y toma, bebé Tú vas a amanecer Vamos a ver el sol salida Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tú quieres de mí, baby 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 Llevo muchos días extrañando tu piel Te necesito regresar ya Yo no sé qué es lo que tú me haces mujer Que ya mi mundo no es igual Nadie sabe lo que tenemos Y nadie se tiene que enterar Oye mami, tapi a darte de mí Te necesito quedarte más Dándome tu calor Dándome tu amor Dándome tu calor Dándome tu amor Siendo sincero, dejando el orgullo atrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Con que lo hagamos y te vayas como el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimientos? Eres un mal del cual no me arrepiento Pero solo te tengo por el momento Tú haces que yo me olvides de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de pago Eres tú quien llega a mi cabeza Dime que tú quieras, dame, baby Dime que tú quieres de mí, baby Dímelo Alex Gárgola Alex Gárgola Un hit mundial Otro más Yeah, yeah Parruco Amenacy Yeah, yeah Amenacy Nicky, Nicky, Nicky Yeah Parruco Y todos saben que ando detrás de ti Quiero llamar tu atención Quiero, quiero llamar tu atención Eres mucho más de lo que yo pedí Eres un enemigo Es que no hay Nadie como tú Nadie, nadie Es que no hay Nadie como tú Nadie, nadie Ninguno hay Nadie como tú Nadie, nadie No, no Nadie como tú Nadie, nadie Nadie como tú Nadie como tú Nadie, nadie Nadie como tú Nadie como tú Nadie, nadie No, no Nadie como tú Nadie, nadie Nadie como tú Nadie como tú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.